Hola a todos, yo soy Cia Delipi con un nuevo video y en esta ocasión voy a revisar esta figura. Es del Capitán América, es de la película de Civil War, pertenece a la serie de Marvel Legends Series y es de la Violet Figure Collection de Giant Man. Esta figura me la compré porque el 23 de octubre que fue este domingo me dieron dinero mis abuelitos y mis papás y además desde hace tiempo quería tener un Capitán América y finalmente lo compré. Y bien, comencemos con la revisión. En la parte de abajo vemos el logo de Civil War y de Capitán América así como el logo de Hasbro. En la parte de arriba vemos el logo de Marvel Legends Series y el Skull Capitán América. Y acá vemos el nombre de Paglapier Collection Giant Man así como una advertencia de edad. A los lados vemos una ilustración de Chris Evans interpretando al Capitán América. Y en la parte de atrás vemos una foto retocada de la figura así como una descripción. Aliado de la justicia Capitán América se lanza a la batalla con su escudo en mano. Vemos una foto de todas las figuras de esta colección así como de la Violet Figure que en este caso es Giant Man. Vemos el Capitán América, Iron Man, Black Panther, Nook, New Fury y Red Guardian. Vemos las advertencias en los otros idiomas y vemos el logo de Marvel y de Hasbro. Y bien, sin más que hacer procederé a abrir esta figura. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien aquí tenemos El Capitán América Un comentario que quisiera agregar Es que la verdad esta figura me gustó mucho Así como su película Esta figura utiliza el molde de la figura De Capitán América De la película de Capitán América El Soldado del Invierno Pertenece a la Baila Figueroa de Manry Esa figura junto con la Viuda Negra Y el Soldado del Invierno Fueron figuras escasas porque en nuestro país Llegaron de forma limitada Y bien Esta figura utiliza Las piernas, los brazos La cabeza Y los accesorios Y la siguiente figura fue la De la serie de Thanos La cual fue la misma figura Pero con el mismo Con los mismos accesorios Cambiando únicamente el torso Lo mismo que con esta nueva figura Que vamos a analizar Y bien Y bien Pues hablando sobre estos accesorios Pues tenemos la cabeza de Giant Man Porque como recordemos Que estas series de Hasbro Son de Viola Figures Que significa Figura ensarmable Pues tenemos que hacer Una figura Aquí vemos Ahora esta muy bien Me gusta el detalle Que le pusieron de pintura Los ojos se le ven Así están muy padres El detalle aquí también Esta bonito No es que si esta bonito Ojalá pudiera armar La Viola Figures Pero no Y su inseparable escudo Genial Y vemos que esta pintado De color rojo Y aquí de color azul Y una cosa Que me hubiera gustado Al menos a mi Y esto creo que nadie Lo ha comentado Es que hubiera aquí Un gancho o algo Para ponérselo en la espalda A la figura Y no lo hicieron O sea Nomás se puede poner El escudo en el brazo Lo cual es una verdadera lástima Porque la verdad Nosotros estamos acostumbrados A que de alguna Que otra forma El escudo del Capitán América Pueda insertarse En su espalda Y bien Ese es el comentario Que quisiera agregar Porque la verdad Es que si Me hubiera gustado Además Le hubiera dado Un tanto Una posición Más a la figura Pero bueno Tenemos aquí Las cintas Que son así Cafeses Así de un tono Medio similar Al del cinturón Vamos a ver Muy parecido Se me hace que sea el mismo Bien aquí Con la figura Pues ya viéndola Pues Aquí está Pintado De color rojo Y blanco Así como acá Aquí en los Bíceps También está rojo Y acá también El cinturón Tiene la vía Pintada de color plateado Y la estrella La tiene pintada De color plateada Y esta parte de aquí Negra Las cintas Que tiene aquí En el pecho Están pintadas De color café Y la vía también Así los costados Vemos una línea De color rojo Y en el hombro Vemos el logo De los vengadores Aquí en los Antebrazos Le han pintado Esta parte De color café Para Simular sus guantes Que por cierto En esta figura No sé por qué rayos Pero La mano como que Se quiere salir No sé por qué Entiendo que es Porque utiliza El molde De la figura De La era de Ultron Y de El soldado Del invierno Y porque Esas figuras Tenían manos Intercambiables Pero o sea No manches Miren Se quiere como que salir Y cuando lo intento poner Se sale Y bueno Voy a tratar de regalar Ese problema Aquí los dedos Están pintados De color piel Bien En la parte De aquí Ya no vemos Ningún detalle En la parte de atrás Pues aquí No sé por qué rayos Se ve aquí Sí Puede ser como si hubiera Puesto cola loca O algo así Quedamos que Continúe a lo de las cintas Y esta parte Está pintada De color plateado Vemos aquí Unas bolsas Y eso Estas líneas Aquí Que pasan Desde esta parte Del trasero Y acá Las botas Están moldeadas En café Muy oscuro Casi verde En mi opinión Es muy diferente Al de las manos Y bien Entonces vamos Al rostro de la figura Que está Moldeado en azul Y está pintada Esta parte Descubierta del rostro Está pintada De color piel Esta parte aquí En color café Las alas De los lados Están pintadas En color plateado Y la A también Y esta parte De aquí también Y bien Pasando A la articulación Su cabeza Gira a 360 grados Se puede mover Hacia adelante Hasta aquí Bastante bien Está un poco Rígida la articulación Pero se puede mover Y hacia atrás Aún mejor Incluso tiene O mejor dicho Un poquito De juego lateral Los hombros Tienen hasta Excelente articulación Lo digo excelente Porque la verdad Porque la verdad Es que esto Deberían hacer Los de Hasbro Vemos que Como está moldeada Esta parte de aquí A pesar de eso Permite una Muy buena Muy buena Se puede abrir Muy bien de brazos ¿Ven? Pueden mover los brazos De arriba Bastante bien Y se puede girar A 360 grados Sus bici Pueden girar Tiene doble articulación En los codos Sus muñecas Pueden girar A 360 grados Se puede mover A los lados Y miren Como les digo Esta mano Pues como les había dicho Que el Capitán América De donde salió Esta figura Pues tenía unas manos Intercambiables Y ahí se las quitaba Así todo Pero aquí No sé por qué viene así Voy a tratar de repararlo Entonces Tiene esta articulación La cual es algo limitada Les voy a mostrar Es normal Se puede inclinar Un poquito Hacia adelante La figura del soldado Del invierno Se mueve más Por el esculpido Y Menos atrás Vemos acá Que se puede mover De forma menor atrás La verdad Esto no me gustó Su cintura También gira A 360 grados Y el cinturón Es parte Separada No es parte Del esculpido Aquí vemos Se mueve Aquí podemos ver Estos detalles Se podía ver Porque está Cinturón aquí Se puede mover Pero no se puede remover Eso sería genial A ver Las piernas Se pueden abrir Completamente Digo Se pueden abrir Hasta ahí Lo que sí se puede mover Muy bien Es hacia adelante Dicemos que sí se mueve Bastante bien Y hacia atrás Un poquito Debido a que La pompa No le permite Porque El esculpido La verdad es que Prefiero que sea así Porque hay figuras Por ejemplo Las femeninas De Toybis Que hacían una cosa horrible Pero bueno Así está mejor Su muslo Gira Los 360 grados Tiene articulación Doble en las rodillas Sus botas Giran 360 grados Sus pies Se mueven Hacia abajo Hacia arriba Un poquito Y tienen Juego lateral Y bien Pues la verdad Esta figura Me gustó bastante A pesar de que No tiene Los accesorios Que tenían las demás Pues la verdad Para ser El Capitán América El primero que tengo Y para ser La figura Que estaba esperando Comprar Pues la verdad Es que me dejó bien Muchos dirán Que está mejor La de la La película Del soldado Del invierno O que está mejor La de la era Del tronco Pues sí Esas figuras sí Pero Viendo el precio Como está Sobre todo La del soldado Del invierno Pues la verdad Es que uno va a preferir Comprarse Esta Y bien Puntos negativos Que le veo Pues podría decir La pintura En el torso Esta parte De aquí Está moldeada En color azul En vez de estar Moldeada en blanco O rojo Por lo menos Y la verdad Es que hay unas partes Que si bien está bien Aplicada la pintura Pues se alcanza A distinguir Bueno No es porque acá En la espalda Está así Pero Eso hace bien Y un punto negativo Pues como les digo Es la mano De que se zafa Y en la muevo Se está zafando A lo mejor en la cámara No se nota Por la calidad Ya se van a decir Calidad pésima Pero bueno Es lo que tengo Así que cállense Y bien Pues esos son Puntos negativos Una cosa que No he entendido El por qué Lo han hecho así Es esta parte Aquí vemos Esta parte que No sé No me gusta mucho Cómo se ve Siento como que Aquí levantando El cinturón Siento como Que está medio Así Ya se imaginan ¿No? Está Y al moverlo Pues no sé Es lo único Dirían así Como si lo hubieran hecho Así un poquito más acá No sería mal Pero bueno Ustedes ya entender ¿No? Pero bueno La figura sí está bien Nomás Que se me hace raro Y bien Para ponerle su escudo Solo tenemos que Ponerlo Ahí Al revés Así Y acá entra la figura Bastante bien Y ya Lo que Lo que sí me habría gustado Como les digo Es que el Escudo tuviera Algún engancho O algo Para poner eso En la espalda Porque la verdad Es que La mayoría De las figuras Del Capitán América Tienen esa función Y la verdad De que esta figura No lo tenga Pues como que Se me hace algo raro Ay No olvido Bajar el cinturón Pero bueno Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado Comenten Denle like Suscríbanse Y compártanlo Pero antes de terminar Con este video Quisiera poner a un lado Su rival Si Adivinaron Iron Man Si ya ven Yo Aquí está Este es el de La era de Ultron El Iron Man Mark 43 Y este es el de Civil War Ya se van a decir No Pues que sabe que De que Ay no Pues este es de la era de Ultron No es el Mark 46 Es el Mark 43 Sí pero es el único Que tengo Ok Y bien Pues Ya para terminar Voy a compararlo Con esta Mockingbird Vamos a poner La verdad es que Como Mockingbird Es una mujer Pues está más baja Y eso es algo Ponecible Y bien Espero les haya gustado El video Yo soy Adilufi Y hasta el próximo video Bye Bye